Música Van a poder presenciar la quinta fecha de este circuito nacional 7 categorías, más de 50 automóviles en competición en la copa del mes aniversario 230 años de nuestra ciudad Estamos contentos de tener casi 65 autos en pista que somos más o menos el club más grande que hay de Santiago a Temuco para que ustedes sepan e invitan a la ciudadanía a participar Este domingo corremos la quinta fecha del campeonato del Calinari acá en nuestro autónomo de Palmilla Música Música